Cuatro bandas de música. Estará presente la banda Santa Cecilia de Tomelloso, que competirá con la Salceda de Castelás de Pontevedra, Unión Musical Torre Pacheco de Murcia y la Val Diusió de Castellón. La cita será el próximo sábado 20 de julio en la localidad toledana de Dos Barrios. Calidad de las bandas participantes. Todos los años participan cuatro bandas de cuatro comunidades autónomas distintas para hacerlo lo más nacional posible. Cuatro bandas que son elegidas por la organización de una forma muy minuciosa en cuanto a su nivel de profesionalidad, en cuanto a su nivel de saber ejecutar, en cuanto a su currículum en definitiva. Este año este sexto certamen internacional de bandas de música rinde homenaje a la música italiana. Que gira alrededor de bien una personalidad que se haya distinguido en España en favor de la música, componiendo, bien dirigiendo, o también de alguna institución que haya destacado en ese mismo menester. Este año, concretamente que se cumplen los 200 años del nacimiento de Verdi, hemos querido que el certamen esté dedicado a realizar un homenaje a la música italiana. Los participantes tocarán dos obras sin puntuación. Será el paso doble de inicio y otra pieza en el escenario. Las otras dos obras serán la obligada El Barbero de Sevilla y una obra de libre elección. En cuanto a los premios serán dos. El primero, 3.000 euros, más un instrumento valorado en 2.000 euros. Y el segundo, 1.500 euros y un instrumento valorado en 1.000 euros. En cuanto a las bandas castellano-manchegas, todavía no se han llevado el primer premio en ninguna edición, pero sí han alzado el segundo.